En esta oportunidad venimos a invitar a todos los tacuaremboenses a que nos visiten en Rivera, visiten Rivera a lo que es este Festival Binacional de Nueva Gastronomía que se va a desarrollar desde el 28 de julio hasta el 5 de agosto, siendo que la feria principal de este festival comienza el 1 de agosto y se va a desarrollar en el Parque Internacional. Como bien decía el director Jean Alves, este evento es un proceso de desarrollo, es mucho más allá que un evento en sí mismo, es un proceso de desarrollo por todo lo que implica y por todo lo que rescata, rescata lo mejor de la cultura gastronómica, enológica, artística de lo que es nuestra región y particularmente de lo que es la frontera Rivera-Libramento y eso para nosotros es muy importante poniendo en valor lo que se produce en nuestra tierra y eso es clave para el turismo teniendo en cuenta que el turismo gastronómico hoy está entre los principales promotores del flujo de visitantes a los destinos y eso para nosotros es muy importante y es clave, incluso aprovechando esa oportunidad para estar promocionando nuestros destinos y las ofertas que están en nuestros destinos. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Turismo junto con la Mesa de Destino Rivera y la Intendencia de Rivera, así contando con el apoyo del Ministerio de Turismo de Brasil y de la Secretaría de Turismo del Estado de Rio Grande do Sul, estamos realizando la primer feria de turismo binacional que se va a desarrollar el día 5 en el predio del festival a partir de las 9 de la mañana y allí lo que estamos haciendo es dando un paso adelante a lo que el festival venía proponiendo. Nosotros entendemos que el festival todos los años tiene que evolucionar, todos los años tiene que presentar algo nuevo y en este sentido entendíamos que faltaba un poco el negocio del turismo, faltaba el trade y estamos ofreciendo este espacio, esta feria que busca generar interacción, generar reuniones, generar negocios entre los distintos operadores de la región y también con agencias emisivas de otros destinos. Entonces, esta feria para nosotros es muy importante y va a ser muy importante la participación de Tacuarembó como destino promoviendo las distintas ofertas que tiene. Así que para nosotros es un gusto enorme estar acá lanzando este festival, invitando a todos los que se sumen a esta agenda de festival que realmente creo que es muy importante no solamente para Rivera y Libramento sino que para toda la región norte. El Festival Binacional de Enogastronomia es un evento que surgió con el propósito de realizar una integración turística y cultural entre Brasil y Uruguay. Y hoy el festival es una referencia para el Brasil, una referencia nacional de trabajo en faixa de fronteras. Es el único festival que tenemos en Brasil con estas características en faixa de fronteras. Entonces, es un legado que este festival ya deja tanto para el Brasil como para Uruguay. El festival, como dice Santiago y como dice Jean, es mucho más que una fiesta gastronómica o turística. Es un movimiento de facto de integración entre Brasil y Uruguay. Son más de 30 entidades públicas y privadas que se reúnen anualmente en torno de este evento. El evento, son nueve días este año de evento. El pasa por las comemorações de 200 años de Santana del Livramento, que se da en el día 30 de julio. Los primeros cuatro días del evento son eventos descentralizados, con actividades en vinícolas, en fazendas, con turismo rural y también con paseos turísticos para la comunidad. Para que la propia comunidad conoce sus atractivos turísticos. Que esto es una cuestión colocada para todas las regiones. Muchas veces, el propio morador no tiene esa consciencia de la vocación turística de la propia región. Entonces, este es un trabajo de los cuatro primeros días del evento. De 1 a 5 de agosto será en el Parque Internacional. Lo que vamos a tener en el Parque? Nosotros vamos a tener 8 feiras de productos regionales, con más de 170 emprendedores comercializando y expando productos. La feira binacional del libro, con inúmeros escritores lanzando libros y con inúmeras escuelas y universidades visitando diariamente el festival.